Bueno, el otro día en el Tedeum, acá en Santiago, hubo personas que se manifestaron afuera contra la figura del Cardenal Esati. Pero también en Osorno hubo manifestaciones de los laicos, de las laicas, fuera de la iglesia, mientras se realizaba el Tedeum, en contra, ¿no es cierto?, una vez más, del Obispo Barros. Ellos quieren que se vaya de la ciudad, que se vaya de ese lugar. Hemos conversado en algunas oportunidades por teléfono. Hoy está acá en el estudio Juan Carlos Claret, que es el vocero de los laicos y laicas de Osorno. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, Cecilia. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué pasó ese día finalmente? Bueno, ese día vimos dos cosas. En primer lugar, vimos un problema dentro de la diócesis de Osorno. Fueron seis de treinta y cinco sacerdotes al Tedeum presidido por el Obispo Barros. ¿Cinco de? Fueron seis de treinta y cinco. Fueron tres de quince autoridades. Y fueron cincuenta y ocho, de más o menos ochocientos fieles que fueron al último Tedeum. Entonces vemos que, cuantitativamente, al parecer la filigresía no quiso acompañar al Obispo Barros, quedándose incluso afuera de la catedral, manifestando ya nosotros la organización de laicos y laicas de Osorno, un rechazo al Obispo Barros. Consideramos que su permanencia en Osorno es insostenible. Pero también vivimos un problema iglesia-estado, porque Osorno tiene la particularidad con el Obispo Barros, ya que él era Obispo castrense, de que el máximo grado dentro de la jerarquía del ejército es el Obispo Barros, porque él tiene grado de general. Entonces tuvimos algunos percances días previos en que se quiso trasladar el desfile para rendirle honores a la catedral y no a un acto republicano como era frente a la gobernación. Entonces vivimos esos dos problemas, intraeglesia y también iglesia-estado. A ver, pero ¿cuáles, recordemos, cuáles son los cuestionamientos más importantes que le hacen ustedes al Obispo Barros, que lo hacen justificar que él no pueda estar presente en ese lugar? ¿Es por su complicidad, entre comillas, según ustedes, con el caso Caradima? ¿Qué? ¿Qué es lo que tienen como pruebas? Hay que distinguir. Hasta antes del 21 de marzo, el discurso era, en primer lugar, la cercanía que él tenía con Fernando Caradima, cercanía que no solamente es de amistad, sino que ha llevado una supuesta complicidad respecto a los abusos que ejercía Fernando Caradima ante menores de edad. Y al respecto, no podemos olvidar, considerando 26 del fallo de la sentencia de la jueza González, del fallo Caradima, en que donde Juan Carlos Cruz viene hablando que cuando Caradima abusaba de él, habían obispos presentes, y que incluso el obispo Juan Barros participó cuando se rompió el secreto de confesión, el tribunal dice, este tribunal adquiere convicción de los hechos que da cuenta. Entonces, hay una presunción judicial a creerle a las víctimas. Y nosotros hemos dicho, bueno, si Juan Barros intentase, porque hasta ahora no lo ha hecho, desmentir a las víctimas, tiene que rendir pruebas. Entonces, tenemos la vinculación con Caradima. No nos olvidemos que también Juan Barros viajó al Vaticano desacreditándolo. Entonces, pedimos justicia. Y en segundo lugar, estamos solicitando que se vaya ya después del 21 de marzo, porque es insostenible. Persecución al clero y los laicos. Pero a ver, Juan Carlos, para que se pueda proceder, hace falta una acusación. No hay una denuncia. No hay denuncias contra el obispo Barros. Sí, pero... Formales, judiciales. Ahí también hay que distinguir, porque canónicamente no existe hasta ahora un juicio, un procedimiento que se pueda hacer por obispos que fueron partícipes de delitos, solamente autores. Por eso es que se condena a Caradima y no a los cómplices. Y en segundo lugar, hasta ahora los delitos están prescritos. Y no nos olvidemos que incluso la justicia ha hecho que las víctimas traten de contar lo menos posible, especialmente si son menores de edad, lo que ha contado. Pero, por ejemplo, hay una demanda civil en este momento... Hace el obispado de Santiago, y esa es una demanda civil. Pero el encubrimiento es una demanda penal, y eso ya está prescrito. Y no nos olvidemos que cuando se está buscando la protección de las víctimas, la juridicatura busca que las personas no se revictimicen tanto. Y someter a las víctimas, nuevamente, un procedimiento que no va a tener sanción porque están prescritos, creo que también es poco católico. Estamos con Juan Carlos Claret, que es el vocero de los laicos y laicas de Osorno. Bueno, esa era una de las razones. ¿Y la otra? La otra razón es después del 21 de marzo, que estamos solicitando la... Te refiero a la renuncia del obispo, ¿por qué estamos pidiendo que se vaya? Claro. Pero dijiste que hay dos razones. Una es... Antes del 21 y después del 21. La cercanía con Caradima, ¿y ahora? Y en segundo lugar, después que asumió como obispo de Osorno, la situación se ha vuelto insostenible. Templos vacíos, hemos visto también persecución a los sacerdotes, sacerdotes que han tratado, han intentado escribirle al Papa, y en un chatura le cierra las puertas. Hemos visto que se interviene capillas y parroquias con fuerzas especiales de carabineros. El obispo Barro no se quiere reunir con los sacerdotes, lo confirmando no se quieren confirmar con él. No hay vocaciones sacerdotales, el clero está dividido, y además, dada su autoridad como obispo, él preside el Consejo Diosesano para la Prevención de Abusos Sexuales. Entonces, también los sacerdotes, el clero, está dividido porque reclaman que un obispo con esas características no puede ser presidente de una comisión de esas características. Entonces, como la situación se ha vuelto insostenible, consideramos ya que incluso por temas no solamente de Caradima, sino que por temas pastorales, debería dar un paso acostado. Aquí el bien superior que se debe custodiar es el bien de la diócesis de Osorno. Ahora, pero, ¿cómo te explicas tú que hayan llegado los informes de los obispo Barro hasta las manos del Papa Francisco? Y él lo ha ratificado en su cargo. ¿Cómo se entiende eso, según ustedes? Yo lo interpreto de dos formas. En primer lugar, vemos que el Papa gozó de toda la información, pero solamente de la información de un solo lado. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando el nuncio apostólico reconoce, y el mayor testigo que tenemos de esto es el arzobispo Puerto Montt, Cristian Caro, que dice, no, yo estuve a punto de enviar las cartas que estaban contra el obispo Barro, pero después no las envié. Entonces, uno dice, bueno, la persona que tiene un deber de lealtad hacia el Papa y no le envía toda la información, no sabemos qué tan leal es. Y en segundo lugar, la información que le ha llegado al Papa es que nosotros somos comunistas, encapuchados, que no tenemos nada que ver con la Iglesia, siendo que tenemos una vasta trayectoria pastoral. Y cuando uno trata de reclamar al Papa, y el Papa ya tiene de su gente de confianza condicionada la información, emitir un juicio es bastante complejo. Pero no, ustedes no son los únicos que se han manifestado en contra de la designación del obispo Barros. Hay muchas otras personas, incluso gente muy ligada a la Iglesia. Entonces, pero la respuesta siempre ha sido, se le ha llevado toda la información. Y es una decisión del Papa. Tú no, no sé, no hay una mirada también un poco crítica del Papa. O sea. Al Papa. Nosotros lo único que esperamos del Papa, hoy día, estando las cosas como están, es que si intenta venir el otro año, tenga resuelto el tema de Osorno. Porque si no, a Osorno le vamos a pedir explicación el próximo año. Es lo único que esperamos del Papa. En verdad, si el Papa sigue condicionado con una información entregada por gente de confianza de él, y más aún, él no tiene una leve sospecha, después de nueve meses, la gente sigue movilizándose, el clero sigue pidiendo su renuncia, incluso la autoridad civil. Yo, por lo menos del Papa, me generaría un ruido. Y eso parece que con Francisco no ocurre, y no sabemos por qué. Ahora, el 28 de febrero, tú dices, me escribieron desde la parroquia Cristo de Maús. Luego me adjuntaron cartas, y en esa parroquia tienen de vicario a Diego Osa. Y justamente hoy aparece un reportaje sobre Diego Osa. El exilio de Diego Osa se llama, en The Clinic. Fue el círculo de hierro de Fernando Caradima y uno de sus defensores. Luego de conocerse los abusos, en el 2012 comenzó un largo peregrinaje por distintas parroquias. Bueno, en fin. ¿Cuál es el tema con esto que te llega a ti de la parroquia Cristo de Maús? Al respecto, ocurre lo siguiente. Viendo el caso de Diego Osa y estos seis meses del obispo Juan Barros en Osorno, hemos comprobado que los que están en el círculo de hierro de Caradima, los 50 sacerdotes de la unión sacerdotal, repiten patrones. Y estos patrones son de abuso de poder y de abuso de autoridad, que son el preámbulo para otros tipos de abusos. Entonces, cuando hemos visto, ya que no solamente Juan Barros, sino que los otros obispos y los 50 sacerdotes empiezan a repetir patrones, vemos que el arzobispado de Santiago, en particular con los sacerdotes de acá, tiene un problema y tiene una deuda con ellos. Y es que esas personas necesitaban ayuda. Ya James Hamilton, una de las víctimas de Caradima, contaba en Tolerancia Cero en su primera entrevista que los sacerdotes cercanos a Caradima, que se atrevieron a testificar contra él, tuvieron previamente que pasar por un proceso psicológico y psiquiátrico para que aprendan de que, por ejemplo, los toques en los genitales no era un saludo normal, o que lo que Caradima hacía con ellos no era normal, sino que era abuso de autoridad. Entonces, son personas que necesitan una ayuda y que la iglesia lo ha dejado solo. Y en ese sentido, el obispo Barros también está repitiendo estos patrones de abuso de autoridad, de abuso de poder, entonces vemos que ya es algo sistemático. Pero también vemos que la iglesia tiene una deuda aún mayor, porque lo que se está generando con el caso de Diego Ose, y con el caso de Juan Barro de Nosorno, es que la iglesia, por cuidar su patrimonio, por cuidar sus bienes materiales, es capaz de sacrificar vocaciones, sacrificar fieles y sacrificar su legitimidad. ¿Qué habrá detrás? ¿Habrán pactos de silencio? ¿Habrán defensas corporativas? Es lo que los obispos tienen que aclarar, más aún Galo Fernández, Fernando Ramos y Monseñor Moisés Atiche, que salen también nombrados en el reportaje de The Clinic. Juan Carlos, ¿ustedes han recibido apoyo de sacerdotes? O sea, nosotros tenemos el apoyo de casi la unanimidad del clero, son 35 sacerdotes, 5 apoyan los... Así, de sacerdotes conocidos, que tengan cierta autoridad dentro de la iglesia... O sea, en Osorno los sacerdotes tienen mucha autoridad, pero a nivel nacional... A nivel nacional, me refiero. Felipe Berrío, Percival Cogli, por ejemplo, Fernando Montes también nos ha ayudado, tenemos Alex Vigueras también, que nos está apoyando, que es el provincial de los Sagrados Corazones, el mismo Cristian del Campo, que es el provincial de los jesuitas, está atento a lo que sucede en Osorno, y es un sinfín. Pero si ustedes, más todos los sacerdotes, la cantidad que ustedes tienen allá, más todos ellos, entre todos, no han podido contrarrestar entonces en nada la decisión, ni convencer al obispo Barro. Mire, hace unos días atrás se supieron el tema de los correos, la filtración de los e-mails. Acá creo que es importante que se reflexione más allá de la contingencia, porque da lo mismo quienes sean los autores de los correos, porque si no cambian las instituciones, no se empodera más al pueblo de Dios, que somos los laicos. Lo que se está haciendo es que en 10 años más, estos e-mails se vuelvan a filtrar con las mismas características, con distintos autores, y lo mismo va a pasar en Osorno o en otras diócesis, que se van a seguir promoviendo a obispos de esta categoría. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros podemos luchar todos mancomunados, pero mientras sigamos en una lógica jerárquica dentro de la Iglesia, una sociedad perfecta, como es dentro de teología, y no una Iglesia circular, más horizontal, hechos como estos van a seguir ocurriendo. Y eso es lo que nos preocupa. Y en ese sentido, en Osorno se está gestando algo muy grande. Y en ese sentido, personas que son cercanas al Papa han manifestado su preocupación. Le han dicho al Papa, Papa, ponga atención en lo que está ocurriendo en Osorno, pero el Papa no quiere y no sabemos por qué. Entonces, lo que invitamos... ¿Por qué tienen algunas sospechas? O sea, tenemos varias sospechas, pero en este momento, para decirlo públicamente en la radio, necesitaría, me podrían después demandar por tema, no tenía garantías suficientes para decirlo, pero estamos detrás de ellas. Entonces, como vuelvo a insistir, en Osorno nos está gestando algo grande. ¿Detrás de ellas, que entre paréntesis, digamos, o condicional, tendrían que ver con integrantes de la Iglesia también? Sí, con la máxima jerarquía dentro de la Iglesia. No hay un círculo de bronce protegiendo a Barro, hay un círculo de oro protegiendo a Barro. ¿Por qué? Ahora, yo creo que porque si se genera, si Barro renuncia, inmediatamente se van cinco obispos de la Conferencia Episcopal. Si Barro renuncia, inmediatamente cae toda una jerarquía. Porque aquí creemos que hay un pacto de silencio, defensas corporativas, y con la investigación que hoy día se publica en los medios respecto a Diego Osa, da la sensación que para ser obispo hay que haber resguardado los intereses de los sacerdotes más poderosos, recordemos que son los del círculo de Caradima, y también hay que guardar silencio frente a muchos abusos que ocurren dentro de ellas. Ahora, Juan Carlos, estamos con Juan Carlos Claret, que es vocero de los laicos y laicas de Osorno. Recordemos que ellos son un grupo que hace rato están manifestándose. Nueve meses. Nueve meses, ¿verdad? Tratando de lograr que el obispo sea, que salga de ese cargo el obispo Barros, ¿no? Ay, se me fue lo que te iba a preguntar. Ah, esto de los, tú dices, si renuncia el obispo Barros, tienen que irse cinco obispos inmediatamente, porque él diría, ah, me dejan caer a mí, ¿yo hablo? No, porque inmediatamente, si el obispo Barros renuncia, significa que Tomislav Colhatic, Horacio Valenzuela, por ejemplo, por decir algunos, que están involucrados, lo mismo que el obispo Barros, que participaron en el encubrimiento, etc., tendrían que dar un paso al costado. Más que si el obispo habla o no, el mensaje es el que preocupa a los otros. Pero con pruebas siempre, se van a dar pruebas. O sea, y pruebas hay. ¿Hay? ¿Tú crees que está? Más cuando hay una presunción de la judicatura. O sea, los tribunales chilenos y los tribunales canónicos dieron la razón a las víctimas. Este tribunal adquiere convicción de los hechos que da cuenta, dice el considerando 26. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, primero, los naicos empoderarnos y hacer valer lo que la misma iglesia nos manda, que es empoderarnos, buscar obispos irreprochables, cosa que hasta hoy día pareciera que no hubiera. Y en segundo lugar, bueno, hacer valer lo que la misma justicia chilena dice. Y eso es lo que molesta, porque pareciera que los obispos merecen un trato especial por ser obispos. Eso es impresentable. Nos quedan dos minutos, Juan Carlos. Tú dices que el obispo los ha catalogado como solo un grupo. Y ustedes han hecho una declaración que hay una parroquia completa, la que después le negó el acceso al obispo, en fin. Y también haces mención a un reportaje que habría hecho el Mercurio pero que no lo han publicado. Sí, efectivamente. El obispo Barro cuando dice que un grupito mira en menos a la inmensa mayoría dentro de Osorno. Acá, lo que peor lo están pasando en Osorno son el clero hoy día, que sufren persecución constante, hostigamiento, algo muy parecido a la extorsión. Y el Mercurio hoy día está... ¿Cómo? A ver. O sea, que el obispo vaya inmediatamente a sus casas, todos los días, que lo esté llamando, que le dé versiones contradictorias a cada uno para generar conflicto entre los sacerdotes. ¿Cómo se llama eso? Entonces, ahí vemos nuevamente prácticas o repetir patrones de abuso de poder y de abuso de autoridad. Pero sobre lo que me pregunta, esto ha llamado tanto la atención que el Mercurio ha querido investigar al respecto, tiene un reportaje, pero hasta ahora no lo ha querido publicar. ¿Por qué? Yo creo que por línea editorial que no quieren pasar, en este contexto en que se ha revelado tanta cosa contra la Iglesia, no quieren dar ejemplo de que el Mercurio también está atentando contra la autoridad de la Iglesia. Entonces, pero creo, y esa es mi invitación, que si el Mercurio publica esa noticia, ese reportaje de Fernanda Vallejo, que es la periodista, creo que haría un gran bien a la jerarquía de la Iglesia. Porque, vuelvo a insistir, por defender bienes, por defender su patrimonio, los príncipes de la Iglesia son capaces de sacrificar vocaciones fieles y también su legitimidad. Bueno, no solo marchan ustedes o hacen liturgias paralelas, también decidieron dar un paso más concreto que dice dejar de aportar económicamente a las parroquias. Sí, hay mucha gente que, porque, ¿qué es lo que pasa? Se paga el 1% del sueldo y ese aporte, una parte se va para el Obispado, entonces, una gran parte se va para el Obispado. Entonces, como no quieren aportar a Barro, lo que se está haciendo es donar a las parroquias, ese 1%, y mucha gente ha hecho eso, los ingresos de las dioses se han bajado sostenidamente, y eso es también un efecto más de la presencia e insostenibilidad del Obispo Barros en Osorno. Bueno, le queremos agradecer a Juan Carlos Claret, que es vocero de los laicos y laicas de Osorno, poniéndonos más al tanto de cuál es la batalla de ellos, las razones, los argumentos y en qué están en este momento. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Cecilia. Ya vienen las noticias del Diario Cooperativa y nosotros nos encontramos mañana a las 9. Chau.